En Abigail, un grupo de secuestradores tienen un sangriento enfrentamiento con una niña que tiene colmillos. ¿Qué te pareció? Pues mira, este ensamble funciona bastante bien. Es un ensamble creado con personajes bien construidos, divertidos, de esos disparatados que nos llevan a través de esta historia de una manera bastante elocuente. Todo lo que sucede aquí es, creo, entretenimiento puro y, a final de cuentas, también tienen sus buenas actuaciones. La niña, por ejemplo, nuestra protagonista, Abigail, lo hace excelentemente bien. Creo que esta es una historia de esas que sí tocan el género de una película de vampiros, pero también exploran un poquito más allá, exploran con la comedia, exploran con temas interesantes. Creo que es diversión, creo que Melisa Barrera está espectacular, es una verdadera estrella. ¿A ti qué te pareció? La verdad es que es una película de terror muy original. A uno disfruta este tipo de historias que lo agarran por sorpresa. Tiene suficientes giros, es bueno que no sepan bien de qué va la película y, además, es el tipo de historia que no se echa a perder en el tercer acto. Suele suceder que cuando tenemos este tipo de historias que son de concepto, nunca saben cómo terminarlas y aquí, hasta el último minuto, te tienen al borde del asiento. Melisa Barrera lo hace extraordinariamente, ella sostiene toda la película, es la protagonista y nuestra pequeña actriz, que habíamos visto antes en Matilda, también lo hace bastante bien. Creo que es una película que, para los que les gusta el género, la van a disfrutar increíblemente. Advertencia, sí tiene muchísima sangre, sé que eso va a atraer a algunas personas, pero sí es una película muy sangrienta, pero mortalmente entretenida. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo, este es un fantástico y muy entretenido festín de gore. ¿Y tú? Yo también la veo, es una de las películas de terror más originales de este año, vale muchísimo la pena. Abigail ya llegó a los cines y nosotros queremos saber su opinión. Si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síguenos otra vez en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, ¿cómo la veo o no la veo? Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.